Estamos poniendo la pinche vara aquí en Jalisco, culeros. Nosotros somos los que mandamos en esta zona. No ellos, no cuervos, no rinos, no nadie. Bisontes. ¿Lo escucharon? Bisontes, culeros. Bisontes son los que mandan aquí, culeros. ¿Lo escucharon, cabrón? Vamos a seguir trabajando. Vamos a disfrutarla, sí. Pero hay que seguir trabajando. Y muy bien, gracias por su... ¡Venga, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Uno! ¡Dos, tres, dos! ¡Dos, tres, dos! ¡U, U, U, Pidote! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!